... Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria del programa Masterclass. Esta tarde contamos con la presencia de una invitada muy especial para el Instituto Autor. Es la profesora Jane Gingsburg de la Universidad de Columbia, experta en propiedad intelectual, por supuesto, una de las más importantes, expertas en el nivel internacional, miembro del Consejo Editorial y asesor del Instituto de Derecho de Autor. Y además, como decía, una persona muy querida por el Instituto. Ella fue la conferenciante que inauguró este programa de conferencias Masterclass en junio de 2011 ya. Y desde entonces no ha faltado a la cita siempre que la hemos llamado. Muchas gracias Jane, bienvenida otra vez a Madrid. Pero además del orgullo y de la alegría de tener aquí a Jane de nuevo, hoy tenemos también el honor de contar con el representante de la Embajada de los Estados Unidos, el ministro consejero Chris Ursch. Muchísimas gracias por acudir aquí a nuestra invitación y por hacer la presentación de Jane Gingsburg y por quedarte también a moderar el debate que seguirá a continuación. Así que bueno, pues ante la audiencia y las expectativas despertadas con esta conferencia y con la presencia de la Embajada, no os entretengo más. Le doy la palabra al señor Ursch. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias por esa introducción. Quiero darle las gracias a la OMPI y al Instituto de Autor por haberme invitado a participar en esta Masterclass. Nuestro embajador, como todos saben, es de la industria de los contenidos, era vicepresidente de HBO y está muy interesado en el tema de la propiedad intelectual. Ha participado en varias conferencias parecidas a esta. Ha publicado además una editorial donde habla a favor de una mayor protección de estos derechos en España y recalca la importancia de esta protección. Está muy en contacto con el gobierno español y con el sector privado, así como asociaciones como el Instituto de Autor para mejorar la protección de los derechos y la legislación en este campo aquí en España. Es nuestra opinión que los derechos de propiedad intelectual realmente son los cimientos o son un elemento muy importante de la economía estadounidense en la actualidad. La economía de mi país, por ejemplo, hay un estudio realizado por Robert Solo que recibió un premio Nobel en el 86, un premio Nobel de economía, estudió los resultados de la economía norteamericana de 1908 a 1945. El 80% del crecimiento económico que se produjo en estos años es atribuible a la innovación. Podríamos pensar que el capital tuvo su aportación, crecimiento en capital, crecimiento en mano de obra quizás también, o a lo mejor cultivo de más hectáreas, pero en cualquier caso, hasta el 80% del incremento o del crecimiento en Estados Unidos desde principios del siglo pasado hasta 1945 se distribuía a la innovación. Así que la propiedad intelectual, la innovación, son cosas tremendamente importantes para la economía de un país. Y por este motivo, la mejora de la situación en este ámbito supone para la embajada estadounidense un objetivo importantísimo. Estoy encantado de presentarles a una de las mayores expertas en este tema, Jane Beansberg, que es titular de la cátedra de Derecho Intelectual en la Facultad de Derecho en Colombia, donde también ha publicado ampliamente sobre estos temas. También ha sido coautora de un libro muy importante publicado en 2012 sobre el derecho internacional y sobre derechos afines, titulado El convenio de Berna y más allá, publicado hace unos cuantos años. También ha publicado varios tomos sobre la ley de marcas, tanto internacional como nacional, y la ley de copyright. El tema de la presentación de hoy es la implantación en Estados Unidos del derecho de puesta a disposición al público. Me estoy refiriendo a una decisión de la OMPI del 96, que tiene en cuenta la puesta a disposición del público de las obras para que el público pueda acceder a estas obras desde un lugar y desde un sitio que ellos elijan individualmente a su elección, de forma que la obra pueda ser disponible para miembros del público. Cuando entró en vigor la ley del milenio del 98, no se incluía en esta ley una cláusula sobre la puesta a disposición del público y el Congreso, llegó a la conclusión de que todas estas consideraciones ya se reflejaban en la legislación norteamericana relativa a los derechos de reproducción, distribución y los de comunicación pública, incluida la distribución de copias físicas. Desde que entró en vigor la ley del milenio y una serie de tribunales y juzgados que han tenido en cuenta este derecho, muchos han llegado a la conclusión de que el derecho de distribución incorpora ya el derecho de puesta a disposición al público, tal y como se refleja en algunos tratados de la OMPI, aunque otros tribunales han estado en contra de esa interpretación y yo creo que el caso aéreo arroja mucha luz sobre esta situación en Estados Unidos. En cualquier caso, como todos sabemos, este es un tema que se complica muy rápidamente. Yo no soy experto en este tema. Jane sí lo es y, por tanto, ha llegado el momento de darle la palabra y de invitar al auténtico, a la auténtica especialista a que se dirija a nosotros para que nos hable de este derecho. Vamos a darle la bienvenida a Madrid. Siempre es para mí un placer venir a Madrid y lamento mucho no hablar el suficiente español para poder dar mi conferencia en castellano durante el debate. Sin embargo, por favor, me podéis hacer preguntas en español y yo responderé bien en español o en inglés. Entiendo mucho mejor español de lo que lo hablo. Así que voy a seguir en inglés. En la presentación del representante de la embajada hemos oído un buen resumen de la primera parte de mi presentación, pero voy a entrar un poco más en detalle. En Estados Unidos, la cuestión que nos planteamos es realmente si se está poniendo en práctica en Estados Unidos o si se están cumpliendo las obligaciones internacionales. Podría yo decir que está muy bien que los Estados Unidos desee que España cumpla con sus obligaciones en este ámbito. Sería también muy agradable que los Estados Unidos cumplieran asimismo con sus obligaciones. Hablaremos hoy, entre otras cosas, de este tema en la medida en la que Estados Unidos cumple las obligaciones que le vinculan en 1996 cuando firmó el tratado de la OMPI. Chris ha leído muy rápidamente el texto del tratado. Vemos aquí la parte más interesante del tratado en rojo que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Este texto del 96 se conoce o es parte de lo que se conoce como tratado de la OMPI sobre Internet y su objetivo era asegurarse de que la ley de derechos de autor siguiese funcionando en Internet. El que este texto o no introduzca un nuevo derecho o amplíe un derecho preexistente, en cualquier caso, el objetivo del texto es que la entrega de obras protegidas, sea mediante streaming o descarga, forme parte de estas obligaciones internacionales. ¿Qué quiere decir entonces este derecho de puesta a disposición del público? En su interpretación ha habido una cierta polémica. La cuestión es si este derecho se aplica únicamente a la entrega del contenido o si también abarca la oferta de entregar el contenido. Si nos remitimos al texto, veremos que los miembros del público, según está redactada esta cláusula, puedan acceder a estas obras. Estamos hablando entonces de un acceso potencial. Yo creo que está muy claro en el texto que el derecho de puesta a disposición incluye también la oferta de contenido, aparte, por supuesto, de incluir la entrega del contenido. El Tribunal Europeo está de acuerdo con esta interpretación y lo hizo de forma muy expresa el año pasado en el caso Svensson, el caso de hipervínculos que todos conocerán. El Tribunal Europeo dictaminó que la oferta de vínculos que nos llevan a contenidos sin restricciones constituye una comunicación, pero no a un público nuevo. Y, por tanto, el hipervínculo puede considerarse como una forma de transmisión secundaria y, por tanto, no exige que exista la autorización expresa de los autores o derechohabientes del contenido en cuestión. Pero antes de que el Tribunal dictaminase o hablase de esta nueva interpretación de este derecho, la cuestión era decidir si el ofrecer un link constituye una forma de comunicación al público, ya que pone la obra a disposición del público. El Tribunal Europeo hizo muy claro o dejó claramente, expresó claramente que este derecho también incluye la oferta del contenido, no solamente la entrega del contenido, de forma que los que constituyen el público, es decir, los miembros del público, tienen acceso a este contenido independientemente de que se les haya ofrecido o no. Basta con informar al público de que el material está disponible para su acceso. No es necesario demostrar que un miembro o varios miembros del público hayan accedido al material. La mera oferta supone una puesta a disposición del público. En Estados Unidos, este derecho no se ha descrito en estos términos. En Estados Unidos, más bien, se adoptó otra posición que también se corroboró durante la negociación del Tratado de la OMPI. Este derecho en Estados Unidos puede implementarse o implantarse mediante varios medios distintos. Una transposición verbátim del artículo 8, que es lo que se ha hecho en la Unión Europea en la Directiva de la Sociedad de la Información del 2001. O también sería posible abordar las mismas preocupaciones económicas mediante una combinación de otros derechos exclusivos que forman parte del copyright. En Estados Unidos, la combinación del derecho de ejecución o actuación en público y del derecho de distribución sirve como un equivalente práctico del derecho de puesta a disposición del público que existe en Europa, porque en Estados Unidos la situación es distinta a la de la Unión Europea, ya que el derecho de distribución no está limitado o no se limita a las copias físicas, sino que también abarca las copias digitales. Esto es lo que se denomina la solución paraguas, ya que el derecho de puesta a disposición puede ejercitarse por vías diferentes. La cuestión es saber si en Estados Unidos se ha roto o no este paraguas. Y es un poco cínico decir que hay dos fuentes del problema. Este problema tiene dos fuentes, los tribunales y el Congreso. Puede sonar cínico, pero el texto de la legislación deja que desear así como la interpretación de esta ley por parte de los tribunales. Fijémonos ahora en el texto de esta ley de 1996 donde se describen una serie de derechos exclusivos. El tercero es el derecho de distribución de la obra por medio de copias. Surgió entonces o ha surgido una duda en muchos casos que se han presentado frente a los tribunales en Estados Unidos. ¿Tiene que ser una copia física la copia o puede ser una copia intangible, digital? Si se refiere a la distribución por medio de la venta u otro tipo de enajenación, supone esto que la persona que realiza la distribución transfiriendo la titularidad de la copia está renunciando a la propiedad de esta en otras palabras. Digamos que tengo la tarjeta de Manuel de Santos. Si yo distribuyo, si yo transfiero la propiedad de la copia a Adriana, ya no tengo la tarjeta, ¿verdad? Hemos hecho una transferencia de propiedad y por tanto ya no soy propietaria de esta copia de la tarjeta. El argumento es que la transferencia de propiedad o la cesión de propiedad se aplica únicamente a las copias físicas. Esta interpretación de hecho ha sido rechazada por los tribunales. La posición de los tribunales es que la enajenación o transferencia de propiedad no requiere es decir, la distribución de copias de fonogramas o de una obra protegida al público por medio de venta o por otra transferencia. Cuando hablamos de copias digitales, el hecho de haberle dado esta tarjeta a Adriana no quiere decir que haya renunciado a la propiedad de esta tarjeta, ya que en el mundo digital, como todos sabemos, cuando enviamos un documento o algo, no desaparece de nuestro ordenador a no ser que nos encarguemos de que desaparezca. Ahora Adriana tendría una copia de esta tarjeta. Había originalmente una copia y ahora tenemos dos. Y he creado otra tarjeta que ahora está en el ordenador de Adriana. Los tribunales dicen que lo que cuenta es la creación de una copia en el ordenador del receptor de quien recibe la obra, lo cual es compatible con la terminología que se utiliza en la informática, la expresión protocolo de transferencia de ficheros, es decir, enviamos un fichero a otra persona sin perder nuestro fichero original que estamos transfiriendo, es decir, la transferencia implica únicamente la creación de una copia de la misma obra en el ordenador de otra persona, en el ordenador de un tercero. En la ley estadounidense del copyright también se habla de un término que es la entrega digital, claramente este término se refiere al envío de un fichero a un tercero, lo cual no exige que el remitente haya renunciado a su copia original, así que los tribunales consideran que la distribución puede también incluir la entrega digital y por tanto el derecho de distribución nos lleva más cerca del derecho de puesta a disposición del público. Sin embargo, el problema es saber si el derecho de distribución supone o no el que se haya producido efectivamente una distribución y también hay que tener en cuenta si se va a tener o no en cuenta la oferta de distribuir un contenido. Cuando yo envío el fichero a Adriana, esto constituye distribución, pero si le digo a Adriana, oye, puedes utilizar mi ordenador o métete en mi red peer-to-peer y puedes hacer una copia de esta tarjeta en los ficheros que tengo públicos. ¿Constituye esto una distribución cuando yo le ofrezco a Adriana la posibilidad de hacer una copia sin saber si la ha hecho o no? Este es el problema cuando consideramos si el derecho de distribución abarca no solamente las distribuciones físicas o digitales y o si también incluye las ofertas de distribución o de transmisión y como ya hemos visto la situación en Estados Unidos no está nada clara. Sean tenemos dictámenes de tribunales de primera instancia todavía no tenemos decisiones de tribunales de casación tenemos decisiones o dictámenes que dicen si el derecho de distribución incluye la oferta de distribuir otras dictámenes dicen que tiene que producirse una distribución aunque se puede presumir que esta sea producido si la persona que ofrece el contenido haya hecho todo lo posible para que la obra esté disponible para el público cuando el receptor lo único que tiene que hacer es pulsar un botón para que se produzca la distribución de la obra vemos aquí la jurisprudencia al respecto es la segunda la que acabo de mencionar la tercera que es la más polémica en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones centrales de Estados Unidos hay un tribunal en Estados Unidos que ha dictaminado que tiene que producirse una distribución real es decir y que además esta distribución ha de ser demostrada por el autor o titular de los derechos esta decisión o dictamen en mi opinión es incompatible con las obligaciones internacionales de mi país aunque todavía carecemos de una interpretación judicial definitiva al respecto basta decir por tanto que no está muy claro si los Estados Unidos cumplen del todo su obligación en lo relativo a poner a disposición del público bajo este paraguas que acabo de describir yo no puedo decir que sí o que no hasta que no tengamos una interpretación jurídica más definitiva la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos y también otros organismos encargados del copyright piensan que la mejor interpretación es la que han hecho los tribunales que consideran que la oferta de distribuir contenido también ha de ser incluida aunque todavía tenemos un dictamen más definitivo la otra parte de la solución paraguas por así decirlo es el derecho de comunicación al público el derecho de distribución pues tenemos la descarga no sabemos si abarca o no la oferta o el ofrecimiento para que los miembros del público puedan operar esta descarga pero qué pasa con el streaming el streaming entra dentro del derecho de comunicación al público y este derecho se divide en dos partes por un lado lo que es una ejecución o presentación al público y por otro lado lo que es público entonces tenemos claro en la ley definiciones de lo que es ejecutar o interpretar y lo que es hacerlo en público por lo tanto se nos dice que interpretar o ejecutar es una definición la tenemos aquí y el aspecto fundamental de por lo tanto esta interpretación o ejecución exige que la obra sea representada tal y como se está comunicando es decir que la interpretación o ejecución de una obra quiere decir que esta obra se presenta tal y como se comunica si hablamos de comunicación en el sentido de transmisión pues queremos decir que encendemos la radio y oímos entonces la música en tiempo real streaming webcasting se oye la música prácticamente en tiempo real a la diferencia de la entrega de un archivo que se va luego a escuchar en el dispositivo propio pero no no podemos no podemos decir entonces que se escucha al tiempo que se presenta según la jurisprudencia de Estados Unidos entonces no sería comunicación al público sería más bien distribución de una copia porque ejecutar o interpretar quiere decir que la obra se está interpretando en el momento de su comunicación diferencia por lo tanto con respecto a un proceso en dos partes y esto como pueden entender crea ciertos problemas en cuanto a la aplicación por parte de Estados Unidos de sus obligaciones la otra parte de este derecho de comunicación al público es el aspecto público precisamente y puesto que estamos hablando aquí de interpretación o ejecución al público por transmisión la parte importante de la definición la tenemos en rojo es decir transmitir una actuación o una ejecución de esta obra es decir no es transmitir una copia es transmitir la ejecución de esta obra por medio de cualquier mecanismo proceso procedimiento es decir que en el año 96 los miembros del congreso querían redactar una ley que desde el punto de vista tecnológico fuera neutra es decir que pudiera abarcar modos de transmisión en el futuro ya estén los miembros del público capaces de recibir esta ejecución ya lo reciban en el mismo lugar o en lugares separados y en el mismo momento o en momentos diferentes y por lo tanto esta idea de lugares o de momentos difíciles diferentes pues los congresistas en el 96 ya estaban pensando en video on demand y pay per view es decir videos a petición una característica de esta difusión a petición pues es que independientemente de que se envíe al mismo tiempo los miembros del público pueden gozar de esta prestación en momentos diferentes cuando lo necesitan es decir que el texto de esta ley podría abarcar todo tipo de transmisión on demand a petición es decir esto parece que podría abarcar desde luego garantizar las obligaciones de Estados Unidos en cuanto a la aplicación de este derecho en el ámbito de la comunicación al público pero tenemos ciertas dudas está la cuestión de los problemas con los derechos de distribución va a ser una distribución real o simplemente la oferta el ofrecimiento de distribuir pues aquí también tenemos un texto un poco ambiguo es decir una comunicación al público tiene que ser una comunicación o una interpretación que se está produciendo o es suficiente ofrecer esta ejecución ante el público el texto parece que podría abarcar efectivamente la oferta pero el problema es si interpretar o ejecutar si se hace en tiempo real esto implica también que la ley solamente interviene cuando hay una entrega en tiempo real eso es un poco ambiguo en cuanto al alcance del texto las cosas han sido complicadas aún muchísimo más por los tribunales es decir en el texto ya hay problemas pero los verdaderos problemas surgieron después de una sentencia de 2008 en el asunto Cartoon Network contra Cablevisión en ese asunto los productores de programación de televisión alegaban que un servicio proporcionado por Cablevisión que es una operación de transmisión por cable era una forma de video a petición y por lo tanto debería ser objeto de una autorización de una licencia separada por parte del derecho a viente mientras que Cablevisión dijo que su servicio que permitía a sus suscriptores designar determinados programas en la guía de programas programas que no estaban disponibles para ver en el momento de su retransmisión pues esto se podría copiar por parte de Cablevisión se podría almacenar en el servidor de Cablevisión y luego se podría entregar a los miembros del público en el momento en que les conviniera eso suena verdad suena como la grabación de vídeos sin embargo la diferencia es que la grabación no se está produciendo en los hogares de los suscriptores sino que esta grabación se produce en la nube en el cloud en el servidor de Cablevisión y la singularidad de este servicio de Cablevisión era que cogía su servidor y lo dividía en pequeñas celdas de almacenamiento tantas como suscriptores es decir que cada vez que un suscriptor decía yo quería ver un programa determinado a una hora diferente pues Cablevisión copia el programa y luego hace tantas copias como suscriptores han pedido visionar este programa es decir en lugar de tener una copia centralizada que luego se podría dar a todos estos peticionarios pues Cablevisión creó ese sistema increíble en el que cada suscriptor tiene una pequeña parte del cloud de la nube y el programa se copia tantas veces como hay suscriptores y cada vez que un suscriptor pide la transmisión de dicho programa pues el suscriptor tiene su copia que va a ser la fuente única de transmisión por lo tanto no hay dos miembros del público que puedan ver una transmisión que venga de una misma fuente copiada y por lo tanto Cablevisión dijo eso es como nuestros suscriptores como si cada uno de ellos tuviera su propio mecanismo de grabación en la nube es decir que ya no es vídeo a petición on demand sino que es más bien una especie de sistema de grabación en casa solo que la casa ya no es solo la casa sino que es también la nube el cloud y el elemento clave en este análisis que se presentó por parte del tribunal es que si hay una fuente de copia individualizada es decir que solamente un miembro del público puede recibir una transmisión de esa copia pues ya no podemos hablar de puesta a disposición del público de forma pública porque es solamente un receptor para una copia el asunto Cablevisión dio lugar a una sentencia muy controvertida porque evidentemente no hizo falta mucha imaginación ni conocimientos técnicos para darse cuenta que ese sistema de creación de fuentes de copias individualizadas pues se podría aplicar a otros servicios y de hecho en el caso aéreo o el asunto aéreo es el resultado de que otros empresarios se dieron cuenta de que si se podían crear tantas copias fuente como suscriptores pues entonces no habría ahí comunicación al público es decir que tendríamos un sistema de retransmisión de obras con sujetas a derecho de autor pero de forma libre lo que ven aquí son antenas individualizadas aéreo es un servicio que ponía a disposición de sus suscriptores unos programas de televisión es decir que se tomaban la señal se digitalizaba la señal y luego se retransmitía la señal a los suscriptores es decir que el valor añadido que encontramos aquí es que ya resulta posible ver programas de televisión en cualquier dispositivo digital es decir en un smartphone en una tableta en un ordenador portátil o en un ordenador de mesa y además se tiene una señal de calidad digital y no una señal de radiodifusión que en determinadas zonas urbanas es una señal malísima debido a todas las interferencias y después de la hoja de ruta trazada por cable visión pues aquí todos los suscriptores tienen su propia antena son pequeñísimas antenas que tienen el tamaño de una moneda de 10 centavos es decir es una cosa de diminuta con lo cual es posible tener 50.000 pequeñas antenas como estas para 50.000 suscriptores y cada suscriptor en teoría puede captar la señal de televisión luego la señal pasa por los ordenadores de aéreo para que se digitalice y luego se almacena en estas cajas de almacenamiento individuales de tal suerte que hay una copia por usuario y esto pues es una consecuencia de la sentencia cablevisión y evidentemente los productores de televisión dijeron que aquí no teníamos comunicación al público puesto que se había dividido la señal en tantos suscriptores o en tantas señales enviadas como suscriptores es decir que hay siempre un suscriptor por fuente de copia por antena y por lo tanto no tenemos aquí una comunicación al público y el tribunal supremo pues consideró que sí había aquí comunicación al público no fue una sentencia unánime fueron seis frente a tres el supreme court tuvo que responder a tres preguntas en primer lugar quién está ejecutando o interpretando la segunda pregunta es pública esta interpretación o ejecución el otro tribunal no había preguntado si había aquí comunicación al público por parte de aéreo porque decían que independientemente de quién ejecutara o interpretara no había público por lo tanto aquí no se vulneraba la ley pero sin embargo el tribunal supremo tuvo que contestar a la pregunta quién ejecuta o interpreta entonces aéreo dijeron solamente proporcionamos equipos nosotros no escogemos los programas que se van luego a ver no seleccionamos el momento en el que se va a ver ese programa aunque la característica principal de aéreo era poder ver televisión más o menos en directo y entonces dijeron nosotros solamente proporcionamos unos equipos para que pueda haber una comunicación al público puesto que los demandantes les acusaban de esto pues para eso tiene que haber una voluntad específica en cuanto al contenido que se va a ejecutar o interpretar aéreo sacó esto también de la sentencia cablevisión pero el tribunal supremo no estuvo de acuerdo y han dicho que el asunto aéreo es muy parecido a una operación de transmisión por cable solo que en lugar de captar la señal y enviarla por una vía alámbrica al público es decir por cable pues aéreo coge la señal y la envía por internet de forma digital al público y debido a que aéreo el asunto aéreo se parece mucho a un funcionamiento por cable pues no se puede decir que simplemente proporcionan equipos porque el tribunal supremo en los años 70 habían dictado dos sentencias en las que decían que los operadores por cable no estaban ejecutando las obras sino que simplemente proporcionaban el equipo pero en el momento de la revisión de la ley el congreso no estuvo de acuerdo con este razonamiento y dijeron que los operadores de cable no solamente proporcionan equipos sino que también están comunicando al público y por lo tanto aquí tenemos algo bastante parecido la opinión divergente decía que aquí había que considerar que se trataba de proporcionar equipos porque no hay una voluntad explícita en cuanto a qué programación se va a comunicar pero eso es la opinión divergente y que no cuenta la verdad para saber si Estados Unidos aplica o no el derecho de puesta a disposición entonces la pregunta siguiente es saber si aéreo está comunicando al público el problema con la interpretación del otro tribunal es que esta correspondencia uno a uno si si una transmisión de o que se recibe por parte de un suscriptor se deriva de la propia copia de ese suscriptor esa transmisión no es una transmisión pública y el tribunal supremo dice que se está interpretando mal el texto de la ley porque la ley habla de una ejecución de la obra la ley no se pregunta si una transmisión puede ser recibida por personas múltiples simplemente se trata de saber si hay aquí interpretación de una obra que puede ser recibida por varias personas y la respuesta es si aéreo transmite la misma obra dividiéndola entre 50.000 transmisiones pero sigue siendo la misma obra pues entonces sí que estamos ante una comunicación pública y esto les sonará quizás porque aquí en la Unión Europea el asunto TVCATS fue una operación un poco parecida y se dijo que las transmisiones individualizadas no eran por lo tanto públicas sin embargo el tribunal de justicia de la Unión Europea dijo sí aquí hay un agregado se está transmitiendo una obra a quien se está transmitiendo se está transmitiendo al público y tanto el tribunal supremo como la el tribunal de justicia de la Unión Europea consideraron en ese caso que el público se tiene considerar como un gran número de personas sin relación y sin conocerse y esto por lo tanto lo distingue de una familia o de un grupo de amigos de un círculo de amigos es decir que si la obra se está transmitiendo a muchas personas entonces podemos considerar que es una comunicación al público pero qué pasa entonces con el problema que hemos abordado al principio aéreo está transmitiendo eso desde luego está claro pero aéreo también ofrece transmitir contenidos entonces nos podemos preguntar si la parte de ofrecimiento constituye una comunicación o interpretación ejecución al público ante el público y esto es problemático porque si el hecho de ofrecer no constituye una comunicación al público o una interpretación ejecución ante el público para poder fijar que la comunicación va destinada a un gran número de personas que se desconocen entre sí pues entonces habría que esperar a que se produjera la transmisión luego contar cuántas personas han recibido esta transmisión se podría imaginar una serie de personas que los que han inventado aéreo o los que han inventado cablevisión podrían pensar en otra cosa igual de astuto por ejemplo si 100 personas es el número que fija un gran número de personas si para que la transmisión se haya producido tiene que haber 100 personas pues podríamos pensar en un sistema en el que habría solamente 99 suscriptores potenciales y por lo tanto mientras no se superara ese umbral de 100 transmisiones reales pues entonces no habría comunicación al público luego se podría crear otra entidad que comunicaría la obra a otras 99 personas y crear otra también que comunicaría o transmitiría a otras 99 personas con lo que nunca se comunicaría la obra a más de el umbral que se fijaría para determinar un gran número de personas y eso carece de sentido evidentemente así que para que tenga sentido la interpretación de la ley hay que decir que el ofrecimiento va a un gran número de personas poco importa cuántas personas han aceptado la oferta o el ofrecimiento porque si se incluye la aceptación concreta entonces ya se incluye o se está pensando en otro tipo de actuación ilícita en el asunto aéreo fue un poco controvertido porque algunos podrían pensar que lo que hacía aéreo pues no no era más que una especie de equivalencia al fraude fiscal de alguna manera aquí ha habido otra consideración que ha entrado en juego si el tribunal supremo dice que aéreo está haciendo comunicación al público entonces qué pasa con la industria de la informática en la nube porque aéreo está basado en almacenamiento y comunicación individualizados por lo tanto cualquier almacenamiento y comunicación individualizados de obras potencialmente se convertirían en una comunicación al público supongamos que tenemos un servicio como Dropbox en el que los miembros del público están colgando contenidos en sus propias cajas de almacenamiento en la nube supongamos que un número elevado de miembros del público están almacenando la misma obra es decir una obra sujeta a derechos de autor pues quiere decir entonces que Dropbox potencialmente estaría comunicando la misma obra a múltiples miembros del público y eso por lo tanto sería un resultado nefasto así que el tribunal supremo distingue servicios como Dropbox y en base a que cuando los miembros del público cuelgan el contenido en sus cajas de almacenamiento pues cuentan con una relación de posesión preexistente con la copia del contenido que han colgado y eso es muy diferente de servicios como los que proporciona Aéreo es decir que Aéreo está proponiendo el contenido a los miembros del público es decir que Aéreo está iniciando esta entrega de contenido entonces el tribunal supremo se pregunta ¿qué es lo que paga la gente? ¿la gente paga por almacenar Dropbox? no eso no es comunicación al público ¿está pagando la gente para conseguir la transmisión de programas de televisión Aéreo? pues sí y aquí sí que tenemos comunicación al público pero esto no nos dice sin embargo donde se ubican otros servicios intermediarios que podrían ser una combinación de entrega de contenido almacenamiento y por lo tanto después comunicación del contenido transmisión del contenido y por lo tanto no nos aclara si eso sería o no comunicación al público Dropbox como se dice aquí Dropbox podría decir de forma convincente que solamente proporcionan equipos porque no inician el almacenamiento del programa es decir que no están simplemente transmitiendo pero no sabemos qué pasa con esos servicios intermediarios o intermedios Cablevisión es un buen ejemplo de ello el Tribunal Supremo dijo en el caso de Cablevisión que no iba a zanjar en cuanto a qué pasa con esas transmisiones diferidas Aéreo estaba transmitiendo más o menos en tiempo real Cablevisión estaba digamos haciendo algo como grabación de vídeos ellos grababan lo almacenaban para una visualización diferida no simultánea entonces eso es comunicación al público o no el Tribunal Supremo dijo que ese no era el asunto en el que tenía que zanjar no tenía que dictar sentencia respecto de eso pero si se plantea la cuestión de saber cuál es la situación de un servicio como Cablevisión aquí en Europa los servicios de este tipo como WISGO en Francia o Shift TV en Alemania también ha habido sentencias por ejemplo en Japón en Australia y la mayoría de los tribunales en los demás países con excepción de Singapur han considerado que estos almacenamientos diferidos y esta comunicación individualizada es una puesta a disposición del público pero en Estados Unidos no tenemos esto y para cerrar la parte más formal de esta presentación diré que Estados Unidos en gran medida si cumple con sus obligaciones en cuanto a la aplicación del derecho de puesta a disposición pero hay cierta ambigüedad en cuanto al aspecto de derecho de distribución y ambigüedad también respecto de lo que tiene que ver con comunicación al público yo creo que la ley puede ser interpretada de una manera compatible con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos pero no se ha interpretado completamente de forma compatible con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos muchas gracias señora Ginsberg nos puede decir algo sobre la situación de aéreo como está ahora la empresa como empresa está en quiebra ya no existe entró en liquidación esa es la respuesta breve respuesta a su pregunta parece que hay un poco de eco aquí por cierto dice la oradora no estaba claro si un servicio que hubiese ofrecido la programación para disfrutarla después de su retransmisión quizás aéreo podría haber seguido ofreciendo el servicio aunque su modelo de negocio se basaba sobre todo en las retransmisiones simultáneas supongo que llegaron a la conclusión de que no tenían un número suficiente de abonados o suscriptores para el servicio diferido y por tanto la empresa se fue a pique hay otros servicios parecidos existentes con la autorización pertinente sin embargo las actividades de aéreo no estaban autorizadas es perfectamente posible retransmitir digitalmente una programación de un canal de televisión siempre y cuando cuentes con la autorización necesaria para hacerlo cosa que aéreo no tenía ¿qué ocurre cuando un servicio que sube contenido a la nube te envía una copia que no es tu copia hay varios modelos híbridos por ejemplo Amazon que es un distribuidor y también hace otras actividades podemos comprar un CD de Amazon y realmente nunca recibimos un CD físico lo que conseguimos a cambio del pago realizado es que Amazon descargue el contenido por el que hemos pagado a nuestro ordenador y también lo suban a la nube para que no tengamos que llevarnos a lo mejor el ordenador a todos sitios para que podamos ver el contenido por el que hemos pagado desde otro tipo de dispositivos por ejemplo un iPhone o una tableta para poder acceder a este contenido independientemente de donde estemos y del dispositivo que tengamos desde una perspectiva práctica podríamos decir que no es probable que estos servicios sean nunca objeto de una decisión judicial ya que el servicio no puede realizar la entrega inicial del contenido sin que exista una autorización te envían una copia y esto se abarca por el derecho de distribución y reproducción cuando consiguieron una autorización para reproducción y distribución también consiguen licencia o autorización para acceso a la nube esta es la situación actual y esto también se aplica nosotros en Estados Unidos tenemos hay una autorización obligatoria para los fonogramas para creación de fonogramas la legislación de licencias obligatorias que ahora incluye también una licencia híbrida que abarca los servicios que generan y entregan los fonogramas y que también ofrecen el contenido en streaming en cierta medida por tanto la concesión de licencias abarca gran parte del problema soluciona gran parte de los problemas sin embargo surgen problemas en aquellos casos en los que la entrega inicial del contenido se realiza sin la autorización pertinente lo cual no quiere decir que las copias sean ilegales pueden ser perfectamente legítimas pero surgen dudas sobre el streaming posterior de este contenido para saber si necesita o no una autorización especial cosa que todavía no sabemos jane tengo una pregunta para ti relativa al caso Svensson que has mencionado sé que lo conoces muy bien el caso Svensson por primera en este caso se reconoce por primera vez el que el ofrecer un hipervínculo puede equipararse a poner a disposición del público pero al mismo tiempo este caso en este caso surge un concepto bastante polémico el nuevo público el concepto de nuevo público me pregunto si el caso aéreo hubiese sido diferente si el razonamiento del tribunal supremo hubiese sido distinto si hubiera tenido en cuenta lo que se ha tenido el tribunal de justicia de la comunidad europea el nuevo público si los abonados de aéreo o suscriptores de aéreo eran ya personas que veían estas retransmisiones con anterioridad podría considerarse entonces que estos abonados ya formaban parte del público original que no constituye un nuevo público ¿no? bueno la legislación de derechos de autor en Estados Unidos es muy muy complicada aún así todavía no incluye este concepto del nuevo público el criterio que se aplica en la Unión Europea en lo relativo al público nuevo o al nuevo público constituye posiblemente una mala interpretación del derecho internacional sobre la comunicación al público el tribunal de justicia anunció por primera vez este concepto en un caso que tenía que ver con la retransmisión de contenidos televisivos en habitaciones de hotel que todos conocerán muy bien a la hora a la hora de justificar el porqué estas retransmisiones caen dentro del ámbito del derecho de comunicación pública el tribunal afirmó que los que se alojan en un hotel constituyen un nuevo público la existencia de un nuevo público no era una condición previa pero con el tiempo a medida que surgieron nuevos casos incluido del corso el concepto de nuevo público se convirtió en un requisito en el caso de las retransmisiones a partir de una transmisión inicial autorizada la retransmisión no constituye una comunicación al público si no existe este nuevo público si no se retransmite a este nuevo público y luego tenemos el cacho de TV Catch Up que le complicó mucho la vida al tribunal en este caso el servicio era la digitalización de señales televisivas sin embargo la empresa tuvo mucho cuidado a la hora de no poner estas señales a disposición de cualquier miembro del público que ya no estuviese autorizado a recibir esta programación en virtud de haber o por haber pagado la licencia o la televisiva que se paga en el Reino Unido los abonados de aéreo por el pago de su suscripción se podría considerar que tenían derecho a recibir el programa pero en el caso de TV Catch Up se consideró que no había un nuevo público ya que las únicas personas que podían disfrutar de este contenido eran personas que ya tenían derecho a recibirlo porque habían pagado la licencia televisiva y por tanto el Tribunal de Justicia creó una excepción afirmando que este requisito de que exista un nuevo público no se aplicará si la comunicación se realiza utilizando medios tecnológicos distintos la retransmisión original se hace por el aire la retransmisión se hace por internet que constituye una tecnología distinta y por tanto si se ha producido una comunicación al público lo cual lo único que ha hecho ha sido empeorar las cosas todavía más en cualquier momento en el que empezamos siempre y cuando que la siempre y cuando la legislación dependa de la tecnología no sea neutra en cuanto a tecnología estamos abriéndole las puertas al fracaso y a las complicaciones en el caso Svensson el Tribunal dictaminó que no se había producido una comunicación pública puesto que se están utilizando los mismos medios tecnológicos en este caso internet definición que en sí misma es bastante amplia es un resultado inevitable en este caso no es que sea un resultado erróneo no está está claro que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no iba nunca a dictaminar que se puedan utilizar hipervínculos sin autorización de los derechos habientos sin embargo la forma en la que sigo esta conclusión es la que a mí me preocupa en Estados Unidos como dije anteriormente no existe este requisito de que haya un nuevo público no tenemos una nueva decisión judicial de alto nivel en lo relativo a los hipervínculos si suponen distribución de copia o ejecución pública tenemos un dictamen de un tribunal de primera instancia que considero que el que proporciona un hipervínculo el proveedor de un hipervínculo no es responsable de hacer posible una comunicación que puede ser ilegal en su fuente pero no tenemos jurisprudencia en este ámbito así que no está muy clara todavía la situación el desafío en mi opinión consiste en desarrollar o conseguir una forma legalmente coherente de llegar a la conclusión en la que se llegó al caso de Svensson sin malinterpretar los tratados gracias bueno gracias lo primero a la profesora Gisburg por su explicación y por sus explicaciones le quería preguntar hasta que punto el legislador americano es consciente de este desfase que se puede estar produciendo con respecto a la adaptación digamos del tratado de 1996 el tratado de derecho de autor con respecto a la cláusula del derecho de puesta a disposición esa bifurcación que obliga a trasladarlo o al derecho de distribución en parte al derecho de comunicación pública digamos por otro lado pero que vemos que está dando resultados prácticos insatisfactorios porque da lugar a un cierto decalaje con respecto a lo que sería una se ha planteado en algún momento hacer un cambio legal legislativo y por tanto un reflejo más fiel o más literal de lo que sería el derecho de puesta a disposición proveniente de los tratados de WIPO o no hay no existe ningún movimiento que nos haga pensar que puede haber una reforma una reforma legal en ese punto voy a responder en inglés no creo que sea no estoy segura de que sea del todo necesario que se produzca una intervención legislativa para resolver el problema que tenemos en Estados Unidos en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones en 1996 el gobierno decidió que no era necesario que el Congreso cambiase la legislación en absoluto ya que la legislación existente tal y como estaba redactada puede abarcar todo lo relativo al derecho de puesta a disposición y yo creo que la legislación sigue siendo capaz de abarcar este derecho y de considerarlo y cualesquiera las lagunas que queden pueden ser resueltas por los jueces que es mejor que intervenga el gobierno o esperar que los jueces acierten yo personalmente no estoy muy a favor de la reforma legislativa se habla a largo y tendido ahora en Estados Unidos sobre la conveniencia de una reforma legislativa quizá ha llegado el momento algunos piensan de refundir un nuevo texto para la ley de derechos de autor aunque a mí me parece esto bastante problemático porque ahora el copyright mucho más que en el 96 es un tema muy muy político con muchos intereses contradictorios y muchos grupos de presión en Estados Unidos cuando hay muchos grupos de presión con intereses distintos lo que ocurre normalmente es que se empieza con una ley que puede ser relativamente sencilla o fácil de entender pero luego cada grupo de presión quiere introducir sus propias cláusulas o excepciones o detallitos este tocho es el texto de la legislación norteamericana sobre derechos de autor que ocupa cientos de páginas y es innecesariamente complejo si el congreso pudiese disciplinarse y consiguiese mantener las cosas en el nivel necesario sencillas sería deseable que se produjese una reforma legislativa pero es algo muy improbable sería muy problemático según es la situación en la actualidad y en mi opinión yo creo que cualquier reforma legislativa empeoraría las cosas en cualquier caso nunca las mejoraría por los motivos que acabo de describir desde el punto de vista la planteo en español desde el punto de vista de las entidades de radiodifusión cuyas emisiones son retransmitidas por aéreo qué derechos ostentan es un derecho exclusivo se licenciaría por una licencia obligatoria como se podría asimilar al cable y al satélite o en la práctica quiere decir qué derecho podrían ejercer las entidades de radiodifusión primarias originarias frente aéreo según el Copyright Act aéreo intentó argumentar diciendo que era un servicio de cable y por tanto no estaba sujeto a las licencias o autorizaciones obligatorias aunque no cumplían realmente los criterios de un operador de cable y antes de entrar en quiebra estaban intentando convencer a la comisión de comunicaciones para revisar la definición de lo que es un operador de cable para poderse beneficiar de lo que hemos descrito antes las licencias o autorizaciones obligatorias aunque esto nunca se dio los servicios de distribución por cable pues no estaban demasiado contentos con aéreo de hecho fueron los servicios de distribución por cable los que crearon este problema el dictamen de cablevisión supone los cimientos del dictamen sobre aéreo y se trataba de un servicio que ofrecía una empresa de distribución por cable las transmisiones iniciales estaban cubiertas por una licencia bien negociada obligatoria cuando la empresa de distribución de cable envía la transmisión esta transmisión estaba cubierta por la licencia considerable pero cuando dividen la transmisión cuando dividen la señal cuando las obras no solamente se retransmiten en tiempo real sino que se almacenan en estos ficheros individuales la empresa dijo no necesitamos una licencia para este tipo de servicio ya que este servicio no incluye para nada comunicación al público ni ejecución pública ya que estamos hablando de transmisiones individualizadas individuales fueron ellos los que crearon el monstruo de los que más tarde se convirtieron en víctimas cuando aéreo ofrecía un servicio que permitía a los abonados disfrutar de programas de televisión en sus dispositivos en cualquier momento lo que esto supone es que los abonados de aéreo no necesitaban seguir pagando los servicios de cable si todo lo que querían era televisión de radiodifusión con una calidad decente de señal si no deseaban canales adicionales en vez de pagar 100 euros al mes por servicio de cable que es lo que se paga en Estados Unidos podían optar por pagar únicamente 10 dólares al mes aéreo y por tanto aéreo era un competidor bastante potente contra las empresas de distribución de cable fue toda una ironía que cuando el caso llegó al tribunal supremo los distribuidores de cable se pusieron a favor o en el lado de las canales de televisión aunque si hubiesen ganado el primer caso nunca hubiera surgido un aéreo que compitiese contra el cable muchas gracias aéreo nos muestra que las cosas se hacen cada vez más complejas más complicadas si no hay más preguntas sobre el propio asunto aéreo me gustaría hacer una pregunta diferente tenemos hoy a Jane Ginsburg hoy con nosotros es la persona probablemente que mejor entiende como las cosas avanzan en Estados Unidos por un lado y en Europa por otro lado en Estados Unidos pues es un poco mantenerse a la espera ver como reaccionan los tribunales mientras que en Europa es un poco un caos un caos porque probablemente en 2000 2001 cuando la sociedad de la información y bueno yo fui el que estaba en la Comisión Europea en aquel momento pues nosotros reaccionamos porque los Estados Unidos ya habían reaccionado bastante antes pero teníamos que reaccionar ante los nuevos retos y al final llegamos a un consenso con una mayoría cualificada que se alcanzó casi de casualidad y sin tener en cuenta que muchas de las soluciones no eran coherentes y probablemente se desarrollarían de forma alternativa y eso es lo que ha sucedido y por lo tanto se ha implementado en los diferentes Estados miembros de manera distinta unos 14 años más tarde pues vemos una mirada de casos de asuntos ante el Tribunal de Justicia algunos ya tienen sentencia otros no la opinión pública está completamente dividida entonces ¿qué opina usted? ¿qué va a pasar en el futuro? porque aquí hay muchos estudiantes que van a dedicar su vida profesional a la propiedad intelectual o a los derechos de autor y van a tener que defender creo yo así veo yo las cosas porque también será su actividad profesional tendrán que defender el que la propiedad intelectual es algo bueno para la sociedad pero al mismo tiempo hemos de ser muy críticos a la hora de abordar estas cuestiones a su juicio cómo van a evolucionar las cosas en los próximos cuatro o cinco años en Estados Unidos por un lado y en Europa por otro bien yo no sé si puedo predecir el futuro pero puedo decir algo acerca de este caos que hay en Europa como usted ha dicho yo creo que la enorme diferencia entre Estados Unidos y Europa no tiene que ver con reglas de derecho de autor que se utilizan de una manera o se aplican de una manera en Estados Unidos con muchísimas excepciones en cambio en Europa yo creo que la diferencia fundamental es que el copyright y las patentes en Estados Unidos o por lo menos el copyright fue una ley federal uniforme desde el principio así que incluso cuando solamente había trece estados los padres de la constitución entendieron que la propiedad intelectual es algo que está en todas partes y por lo tanto sería un caos si tuviésemos trece leyes diferentes sobre propiedad intelectual o derechos de autor por lo tanto desde un principio tuvimos un sistema federal de copyright uniforme y en Europa hasta el momento pues no hay un reglamento digamos que no hay una ley uniforme hay una directiva pero las directivas luego se transponen se transponen por parte de los 28 Estados miembros que lo pueden hacer de forma ligeramente diferente además las directivas no lo abarcan todo hay muchos ámbitos como los derechos morales la propiedad las directivas ahí no entran así que hay algunos aspectos del derecho de autor que son ley nacional meramente hay otros aspectos armonizados pero no de forma muy armoniosa y el tribunal de justicia como usted ha dicho pues es muy muy activo a la hora de crear conceptos autónomos para poder brindar definiciones paneuropeas o interpretaciones paneuropeas es decir que se está poco a poco creando una ley de derecho de autor uniforme pero en fin sigue habiendo muchísimas lagunas con lo cual hay mucha complejidad y bueno pues por supuesto la complejidad es mala para la sociedad pero muy buena para los juristas y los abogados bien pues con esta nota a favor de los abogados muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido son muchos aquí y esto es muy de agradecer espero que en el futuro yo no puedo predecir el futuro del copyright pero estoy segura de que el instituto de autor en el futuro sí incluirá otra sesión en la que yo pueda participar muchas gracias gracias